Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo De tanto estarte esperando De tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás Que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo te quiero todavía Para qué voy a mentir Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Quiero que sepas Que te voy a extrañar Con sentimiento Los majos Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Día y noche, vida mía Yo te quiero todavía Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Quiero, tú me miras Y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Y es la vida misma Quiero, cuando te amo Yo sé que te quiero Yo soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Quiero, tú me miras Y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Y te quiero, y te cubro y te siento Ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, furia desatada Que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Precisamente luego de decirle Cuanto la amaba Después de locamente amarla Hasta dejarla cansada Se encontró contigo Se encontró contigo Se encontró contigo Te llevo a una cama Y pasaron toda la noche Jugando a engañarla No la hagan sufrir No, no, no Ella no merece No merece Ella no merece No merece Que la hagan sufrir No la hagan sufrir No, no, no Ella no merece No merece Ella no merece No merece Que la hagan sufrir Luego del engaño Él vuelve a casa Como si nada La besa en la boca Y le dice Cuanto la ama Ella no sospecha Ella no sospecha No sospecha nada Solo está esperando Que le confirme Lo que esperaban Y ella le dirá Y ella le dirá Ella le dirá Voy a ser mamá Y ella le dirá Ella le dirá Vas a ser papá No la hagan sufrir No, no, no Ella no merece No merece Ella no merece No merece Que la hagan sufrir No la hagan sufrir No, no, no Ella no merece No merece Ella no merece Que la hagan sufrir Esta entusiasmada, contenta e ilusionada Que quiere compartir la noticia con su hermana Pero que sucede, se queda horrorizada Cuando lo descubre con ella en la cama Y ella se marchó, lejos, lejos se fue Y nunca la encontraste, ni ella, ni a tu bebé Y ella se marchó, lejos, lejos se fue Y nunca la encontraste, ni ella, ni a tu bebé No la hagan sufrir, ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir No la hagan sufrir Ella no merece Ella no merece Que la hagan sufrir Oye negra Me tienes prisionero Los majos Ella Si me mata no me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Para que sepas Para que sepas aunque tarde Mi alma que jamás debiste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiré tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos No habría prisionero más feliz que yo Si me voy para lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver En donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiré tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habría prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dan tus brazos No habría prisionero más feliz que yo Y con mucho sentimiento Para el ser que nos dio la luz Y siempre la llevaremos en nuestro corazón Los bajos Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que hoy no estés Pero como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Pero como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amor eterno 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando estemos Nosotros allá en la pista Miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Un fuertecito, baila, baila Da vueltecitas, mueve, mueve Tus caderitas, mira nena Eres tan linda, todos, todos Todos te miran, siente el ritmo Y baila sin parar Por el tiempo que no la llevo al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Sí, trae a la reina Un vestidito negro Para que mueva sus encantos Cuando sale a bailar Súbelo, súbelo Otro poquito para mirar Un fuertecito, baila, baila Da vueltecitas, mueve, mueve Tus caderitas, mira nena Eres tan linda Eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo Y baila sin parar Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Que ni me hagas Más daño Ya no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Con la ilusión de que algún día me quisieras Si tú supieras lo que estoy haciendo y vieras Como este corazón te está queriendo tanto Y si van brujos, curanderas y hechiceras Hay quien pudiera convencerte y me dijera Que no hay pena y que me dieras todo y todo tu encanto Le ruego hasta San Antonio Que te hablan del corazón Que sin ponerte tus moños Me quieras sin condición Ya le pedí al santo niño, cariño A San Judas Tadeo y no creo Que mi mayor deseo no se conceda Pues qué pasó También traigo un amuleto de amor Para tenerlo de protector Nada puede fallarme, seguramente esta ya cayó No sabes, no sabes lo que te espera Un mundo de amor será nuestra hoguera Llamándonos siempre de mil maneras Serás la luna y yo seré el sol Tú has sido, tú has sido el mayor deseo Mi ruego y promesas de amor sincero Si vieras yo cuánto me desespero Porque me dieras todo tu amor No sabes, no sabes lo que te espera Un mundo de amor será nuestra hoguera Llamándonos siempre de mil maneras Serás la luna y yo seré el sol Tú has sido, tú has sido el mayor deseo Mi ruego y promesas de amor sincero Si vieras yo cuánto me desespero Porque me dieras todo tu amor Peja, pour laAddria Mi ruego y promesas de amor Mi ruego y promesas de amor Me ruego y promesas de amor Te dejaría en yoke Te珠 Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco ¿Cómo haré para que ella me quiera un poco? Voy a enviarle un florero lleno de rosas Y una carta que diga cosas hermosas Yo quisiera ser la almohada que le acaricia su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama La de los ojos negros me entre bien enamorado Es la que a mi más me gusta, por eso la quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco ¿Cómo haré para que ella me quiera un poco? Voy a enviarle un florero lleno de rosas Y una carta que diga cosas hermosas Y una carta que diga cosas hermosas Yo no me voy a enviarle un saldo ¡Chin nomás, chin nomás! Y una carta que diga cosas hermosas Y una carta que diga cosas erradyyye Y una carta que diga cosas hermosas Como vienen solveý si el otro No te equivoques, somos los majos Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero, sirvo a otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me dejaste Ay, 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 amor, amor Porque me engañaste Y ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme Y no pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero, sirvo a otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me engañaste Porque me engañaste Ay, 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 amor, amor Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero, sirvo a otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor Porque me engañaste Ay, 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 amor, amor Porque me engañaste Dime cuánto es lo que vale Cuánto quieres que te pague Cuánto cuesta que me des tu corazón Dime por favor He intentado conquistarte Y hasta un brujo preguntarle Si es que tengo alguna chance de ganar Tu corazón Me dijo que estoy de suerte Que cuando hoy vuelva a verte Te confiese todo lo que siento hoy Por ti, mi amor Ya lo ves, aquí me tienes Voy a darte lo que quieres Ven conmigo y será tuyo el amor Mi corazón Quiero que tú sepas que oficialmente estoy loco De amor yo vivo enfermo Por ti muero poco a poco Vida de mi vida Yo te quiero y no es mentira Entrégame tus besos Ven, alégrame la vida Quiero que tú sepas que oficialmente estoy loco De amor yo vivo enfermo Por ti muero poco a poco Vida de mi vida Yo te quiero y no es mentira Entrégame tus besos Ven, alégrame la vida Dime cuánto es lo que vale Cuánto quieres que te pague Cuánto cuesta que me des tu corazón Dime por favor Me he intentado conquistarte Y hasta a un brujo preguntarle Si es que tengo alguna chance de ganar Tu corazón Me dijo que estoy de suerte Que cuando hoy vuelva a verte Te confiese todo lo que siento hoy Por ti mi amor Ya lo ves aquí me tienes Voy a darte lo que quieres Ven conmigo y será tuyo el amor Mi corazón Quiero que tú sepas que oficialmente estoy loco De amor yo vivo enfermo Por ti muero poco a poco Vida de mi vida Yo te quiero y no es mentira Entrégame tus besos Ven, alégrame la vida Quiero que tú sepas que oficialmente estoy loco De amor yo vivo enfermo Por ti muero poco a poco Vida de mi vida Yo te quiero y no es mentira Entrégame tus besos Ven, alégrame la vida Música Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida De su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su arcova y de su almohada La clube de su abezo, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Era lo mismo que a mí Fui dueño de su alcova y de su almohada La tuve de su abezo, piel con piel Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Hasta ayer Hasta ayer Mi dulce dama elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Era lo mismo que a mí Con sentimiento sigo Voy redándome en sus besos Hasta que me vuelve a preso Y en su juego desviagado Me enredó con su pasión Luego vino la traición Y cual si yo fuera un niño Me dijo que su cariño Lo brindaba a quien quisiera Eres otra bandolera Que jugó con mi querer Ya no creo más mentiras Y en el llanto de mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te adoraba tanto mujer Yo te quería tanto mujer Yo te quería tanto mujer ¡Sacúdate! 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 Esa chica que votó, esa chica me vio enamorada Enamorada Si yo la llego a agarrar, si yo la llego a besar está acabada Está acabada Enamorada 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 Esa chica que votó, esa chica me vio enamorada 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 Enamor Enamorada Enamor 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 Enamorada 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 Enamor Enemorada Enemora Enamorada ¡Suscríbete al canal!